¿Qué es la EUSCALERÍA? Todas las personas, todos los derechos. Esta es la premisa de trabajo fundamental para E.H. Bildu. En Euscalería y también en Europa. Queremos construir una nueva Europa, justa, solidaria y basada en la igualdad. Reivindicar todos los derechos y libertades para todas las personas es mucho más que un eslogan. Es un ámbito de trabajo y es un ámbito de lucha. Y más en un contexto en el que posturas de extrema derecha y ultraconservadoras avanzan en toda Europa. Ejemplo de ello es también el gobierno del PP, que pretende imponer mediante sus políticas la doctrina católica más conservadora, como vemos en la LOMCE y en la reforma de la ley del aborto. En lo que respecta a los derechos de las mujeres, pretenden que volvamos a épocas oscuras. Y en Navarra, la ultraderecha del PP tiene un aliado político y unos cómplices perfectos. UPN, Opus Dei y la Iglesia Católica, con su arzobispo al frente. El PP, con el apoyo de UPN, va a llevar a cabo una contrarreforma que nos lleva 30 años atrás, que echa por tierra los logros de décadas de lucha feminista por nuestros derechos sexuales y reproductivos. Una reforma que sitúa de nuevo a las mujeres en posición de obediencia. Pretenden que el cuerpo y las decisiones de las mujeres pasen de ser un asunto privado a ser un asunto público, donde son otros los que deciden sobre nuestra maternidad. Las mujeres dejamos de ser sujetos de nuestros derechos para ser objeto de las decisiones de terceros. PP y UPN desprecian y someten nuestra voluntad. Ejemplo muy claro de ello son las imágenes del arzobispo Diruña a las puertas de la clínica de Anzuaim, participando en las concentraciones para coaccionar a las mujeres bajo el lema hipócrita de rezar un rosario para la vida. Ante la ofensiva de la extrema derecha de PP y UPN contra los derechos de las mujeres, las personas que formamos EH Bildu tenemos muy claro que es necesario adoptar medidas integrales, de raíz, para transformar la realidad que marca el patriarcado, para erradicar de una vez por todas la violencia machista y para garantizar que las mujeres podamos decidir con libertad sobre nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y nuestra maternidad. Queremos construir una euskalerría formada por hombres y mujeres libres. Con este objetivo trabajamos y seguiremos trabajando en todas las instituciones públicas, también en Europa, en los movimientos sociales y en las calles. Sí a los derechos de las mujeres, no a la Europa del patriarcado.